¿Qué es lo que haces? Tarea de mate Genial, yo puedo ayudarte Presta punto Ok, aquí hay una fácil ¿Cuánto es 6x3? 6x3 No lo sé 6x3 ¡Que no lo sé! 6x3 ¡Que no lo sé! 6x3 ¡Que no lo sé! ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Llama a tu madre ¿A qué? ¡MARIA! ¿Qué pedo, güey? Tarea ¿Cuánto 6x3? No lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuánto 6x6? Ah, 12 Ahora añádele 6x3 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu profe ¿Ah? ¡Maestro Patry! ¡Boom! ¡Qué verga! Tarea Ahora sí, putito ¿Cuánto 6x3? No sé, güey Si voy por 3 órdenes de tacos con lonchuy Y cada orden tiene 6 ¿Cuántos tacos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver A ver A ver